¿Qué tal exploradores científicos? Bienvenidos a una partida especial en la que voy a participar junto a dos conocidos bien conocidos Por aquí tengo a Potón y a Miss Brawler Ambos tienen también un canal de Youtube, Isma, ese Potón Y Miss Brawler tiene un canal con el mismo nombre, Miss Brawler Una chica gamer que lo hace de maravilla Vamos los tres juntos a una partida especial como te digo para mí Yo soy profesor R y aunque la vida real soy profesor de universidad Aquí en Brawl Stars tengo mucho que aprender Vamos a ir con mis compañeros, vamos a intentarlo Lo importante es hacer un trabajo en equipo, olvidarnos, aunque me acaban de reventar Nos lo tomaremos con filosofía, acabamos de empezar La partida es larga compañeros, puede pasar de todo Vamos, me voy por la retaguardia, me voy a extender por aquí Y ahora en cuanto pueda y estén despistados Vamos a lanzar un duro ataque que no ha surgido su efecto No pasa nada Esto no me lo enseñan a mí, me cachis el amar en la universidad Y yo tampoco se lo enseño a nadie Me parece a mí que por aquí hay mucho gamer Al que me voy a tener que traer un día a dar clase allí a los compañeros Para que aprendan también aquí ¿Cómo se hace las estrategias? En Brawl Stars Vamos Mr. R Vamos que nos vamos compañeros Brawler, botón Israel, masa Con muchas semanas vamos Bien, 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 bien Uy, que misil me han lanzado Que me vas a hacer daño Que estoy mayor No me hagas nada, no me hagas nada Yo que me lloraba todo el botín A mis espaldas digo, me voy de rositas Y de rositas me han dado daño hasta el tuétano ¡Oh, mi piedra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los últimos instantes y fin de la partida Realmente ha sido un resultado Verso hemos perdido Pero para mí ha sido, como digo Una gran partida con dos grandes compañeros Muchas gracias, compis La próxima más y mejor Y sobre todo Hacer un uso responsable del juego Enhorabuena a los vencedores Nos vemos pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!